Música Es una hija de Tairona del Paso en Siquitrilla de Casanare, Monta Pedro Alejandro González. Música Es la castaña de 46 meses, certificado en su registro de cascos, una hija de Tairona del Paso en Siquitrilla de Casanare, abuelo materno con proviso de los casos, su criador Oscar David Fontalbo, propiedad de Criadero La Divina, Basta y Criadero La Divina, Chilú. Departamento de Córdoba, Monta Pedro Alejandro González, con el número 5, Pepita de Cacahuay. Música 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 Y ahí ustedes encuentran que la yegua gran campeona atorchadora es la yegua que porta el número 2. Sigan las otras dos yeguas en movimiento. Ambas yeguas miren que tienden a llevar la cara hacia arriba. Pero las dos siendo elásticas, miren que hay una yegua de mayor agilidad. Y en la prueba del 8 fue la yegua que mantuvo la misma velocidad. La otra yegua mermó un poco la frecuencia y ahí está la diferencia. Gran campeona reservada, la yegua número 1 y cinta azul de primer finalista, la yegua que porta el número 5. Se lo toque el pie por el edad campeona en esta fue la equina de la goberna. Dejiletes dos profesionales en el campo del número 2. Poseña de la guitarra. Es una hija de un cero de vuelta grande. Pasa en triadero la fortuna, barraquilla del parco musical Atlántico. Mota Andrés Serna. Por el título de gran campeona reservada, el cargo de número 1. Es una hija de Tairona del Paso en Ciquitrilla de Casanare. Abuelo Matendo, compromiso de los sauces. Su criador Oscar David Fontaldo, propiedad de Creadero La Divina. Basta en Creadero La Divina, Chimú. Departamento de Córdoba. Punta Pedro González. Cinta roja de segundo finalista en el campo del número 3. Pura, tía del paraíso. Es una hija de prodigio de la vida. Oigan, no, 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 bien. Abuelo Matendo, tímonente de Santa Mónica. Su criador, caro. Edirena Cercrejo, propiedad de Abrea Gil. Caza en Trancho San José Montería de la provincia de Córdoba. Punta Ricardo Ramírez. Cinta parilla de tercer finalista en el campo del número 4. Cacera de Providencia. Es una hija de Odor, un valora segunda de Providencia. Su criador, criadero Providencia. Propiedad de José Gregorio Cazares. Pasta en Creadero Maridani Barranquilla de Embarcamento de Atlántico. Monta María José Cazares. Continuamos con la generación del número 44 en el gran campeonato de caballos de trocha colombiana. ¡Gracias!